El empresario Roberto Enaine enfrenta una acusación por abuso sexual presuntamente cometido en octubre del 2018 en contra de su propia hija, quien en ese entonces tenía cuatro años de edad. Luego del presunto abuso sexual, la víctima comenzó a mostrar cambios de carácter y relató a su madre los hechos de abuso que sufrió. Luego levantó una denuncia. Será la próxima semana cuando podría estar definida la fecha para la audiencia inicial en la que se van a analizar las pruebas recabadas por el Ministerio Público por el delito de abuso sexual agravado. Si esto es real, de verdad, el tipo es un monstruo y es un puerco, un cerdo. No hay otra cosa que decir.